Muy buenas gente, estamos aquí en Overwatch otra semana más Y bueno, a ver, en Nepal, este es de capturar, aún no hemos jugado ninguno de capturar, punto, creo Dos sanadores Voy a pillarme al gordo y si va mal Me pillaré, uff, una Ana Es que no me gusta nada en la play, Ana Sumi 31, espero que no me la líes Que no te vayas A ver si marca, no Y vamos, para adelante A ver, daño Daño, daño Dos sanadores y yo de gordo De gordo me refiero a tanque Otro, tres, dos, uno, ahora Vale, he ido mal, mal, he ido mal Voy a ponerme a Diva ¿Estamos capturando? Madre mía, me va a volver a tocar un equipo bueno Hombre, lo que me está gustando es que, bueno, la semana pasada sí que desapareció uno Que fue una putada del otro equipo Voy a curarme Y vamos para adelante Sí que desapareció uno de ellos Vale, le rompemos eso No, 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 no No me había dado cuenta Aquí, no sé por qué, pero siempre he creído que había una curación Ese soldado Ese soldado se lo tendría que cargar Nuestro bombardero Joder No me gustan nada las de Las de capturar punto Me parecen aburridas Porque es ir todo el rato al mismo sitio De la otra manera Te vas moviendo por el mapa Defendiendo o atacando Y, no sé, está bastante guay Aquí no hay sanación por ningún lado Aquí, vale Es que Vale, estoy Nada Necesito cargar la ulti Buah Es imposible, es imposible Bueno Y de estos Sanadora Tenemos a esa Necesitamos un tanque Necesitamos otro tanque O sea, en esta partida Necesitamos dos tanques Y, bueno Siempre necesitamos dos tanques Para mi gusto Atrapado Atrapado Vale Pero hemos capturado ¿Eso me sube la ulti? ¿Sí? Ah, no Bueno, va subiendo sola ¿Eso es de la suya? No, 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 no Estoy muerto No, no estoy muerto Y además me lo he cargado Y además me lo he cargado No, no puedo salir Esta se cura muchísimo Bueno Pero Se ha hecho guay Lo están capturando Bien, un Genji Genji, vamos Necesitamos Que quitéis todo eso rojo Necesitamos ¿Qué hace este? Hay que cargarse a esa Uf Madre mía No, estoy muerto Nada, nada, nada Esta Zenyata detrás Esta creo que la vamos a perder Uf Y Sí Adiós Bueno Bueno 1-0 Tampoco pasa nada O sea, esta Hay que llegar a dos Pero ya lo he dicho No me gustan nada las de Las de capturar el punto Si me dejara llevar a Junkrat Tío Es que no quiero llevar tanque Vamos, voy a pillar a Orisa Un enano Orisa Junkrat Me podrías dejar Batambang Vamos a ver Vamos a ver Va a estar complicado esto Va a estar complicado Porque Orisa Desde que está Esa Bueno Pues Ha volado Vale Vale Ese vendrá por detrás Hay que cargarse a esta Ah Qué putada Es que está Junkrat Tío Junkrat debe cargarse a Junkrat Y si no Este Ese es malísimo Ese es malísimo Debería ponerme Lo que pasa es que entonces no me puedo grabar la voz Porque me llamarán pesado Pero Debería ponerme En el chat de grupo Aún no ha capturado a nadie Uno Claro Claro Ellos llevan dos tanques Entre ellos El ese Y aquí Bueno Ahora se ha puesto Sí, pero el otro se ha puesto a Hanzo Madre mía O sea Ahora mismo Quitas a Hanzo Y al A Junkrat Porque no tiene ni puta idea Ese tío O sea Lo está haciendo como el culo A lo mejor se ha llevado en la Ala Muerto Tiene muchísima vida No sé por qué Me he puesto a disparar Ahora sí que ha sido fallo mío Me hubiera gustado Que me hubiera matado él Y Ya han capturado Bueno Si está Junkrat ahí No sé por qué Tengo la manía de tirar El escudo La barrera Y tirarme el El escudo ese Entonces eso debería esperar A que intentaran Capturarme O sea Engancharme con Madre mía No no Va tan banja Nada pues Ya está Ala Otra partida Bueno Dos pérdidas De todas las que estoy haciendo En ranked Dos pérdidas Está guay Nada no No llegamos Ah pues Sí Ha llegado alguien Bueno está Genji Que lo está dando todo Pero Nos hace falta Genji Entra 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 No No voy a poner la ulti Es que no No me ha dado tiempo Tampoco a poner la ulti En ningún momento Jugada destacada Del mono No De este Bueno Ha sido antes Vale 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 Ya sé cual ha sido esa Pues para ti los puntos Pues No no que si Contigo voy a querer Seguir de equipo No 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 Bueno pues Primera partida He palmao Perdón He palmao Y aún así He conseguido Llevando tanque y sanador No he llevado sanador En la primera Ah no he llevado diva No 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 Nada perdón Pero llevando tanque Plata Bueno Cinco bien Dos mal Y ahora Nos queda Otra Bueno pues Aquí está Segunda partida Veremos ahora A ver Si en esta podemos ganar Que en la primera La verdad Ha sido bastante Lamentable ataque Me voy a pillar a Hanzo No hay tanques No hay sanadores Como no Pues nada Pillaremos a Cineata Y Bueno Por lo menos La gente Ha cambiado Vale Llevamos un mono Que me encanta En esta pantalla El mono El mono Y el gordo Buah Bien bien Buenos tanques Me hubiera gustado Más Orisa Quizá Pero en defensa Mejor que en ataque Una Tracer Que puede estar Muy 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 guay Yo que soy el sanador Llevamos a un McCree Que de lejos Sobre todo al principio Puede estar bastante fuerte Y el de la derecha Que no recuerdo Nunca como se llama ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? ¿Qué dice tú? ¿Cómo se llama ese? Es 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 Este Doomfist Eso La patada Nah Este Este es el que más mola Paz amigos Y ahora llevamos un Hanzo Vale Guay Vale Necesitaría Uff 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 Mal 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 Están arriba Vale Bien 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 Buenísima Llego 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 Vale Bien 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 Si hay una torreta que me está Vamos Cúrate Vale No No me da tiempo Vale Vamos 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 Bueno Yo no Me Me he rayado Me he rayado porque debería haber entrado con ellos Con los gordos Vale Se está muerto Es que la torreta está aquí arriba No Ahora no puedo cambiar Hanzo No llevamos tanque Se ha cambiado Vale 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 Estoy jugando fatal A ver Esperemos a todos Sí, 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 sí Te curo, te curo Vale 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 Vale, vale, vale Bien Vamos, vamos, vamos Capturamos, capturamos Hemos capturado Vale Hanzo, ven Curado Y curado Mierda No, no he llegado Hola, sí tenía ulti Tenía ulti No me he dado cuenta Bueno, es igual Ahora salgo desde ahí Bueno, no es igual Pero Vale Diva está ahí arriba Uy Susto, mardao Vale Diva está curada Hanzo Estás curado Dos Tres ¿Está muerta? Sí Vale 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 Uff, lo siento No te he podido curar Buenísima Vale, ahora sí Bien Vale, 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 vale Bueno, me he estado callado Porque me estaba poniendo bastante nervioso El hecho de que La estaba liando O sea, no me acercaba Bueno, 3.19 ahora Sí que pillaré Orisa Pillaré Orisa Vale Que alguien se pille Sanador Vale, bien, 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 bien Además, una Moira Hace bastante Si la saben llevar, hace bastante Debería pillarme otra skin de Orisa Esta me gusta bastante Está bastante guay Pero Debería pillarme otra Que por cierto No pude jugar Estas navidades El El juego de De navidad Y Hay alguna skin De esas navideñas Que mola La de La del mono, por ejemplo Bueno Esa también está guay La del enano El enano piratilla Estoy dándolo todo La verdad es que Hay que reconocer que Blizzard Se la ha currado mucho con este Vale Vamos a subir arriba Sí Vamos a subir arriba Perfecto No había empezado nunca aquí En esta zona Y está bastante guay Ahí lo pondré Y la torreta del enano ahí Está Está bastante rota Aunque Uff Bueno Con el Con el Mono Con el mono Con Zenyatta Dale pues Más o menos Vale Voy a ponerla Vale No sé por qué Veíamos eso ¿Llevamos un Hanzo? Sí, creo que sí A ese A ese Vale Vale Vale, van a venir por aquí Y ahora no se oye nada Porque estamos fuera Buah Es que es una pasada esta zona Vale Es hora de bajar Me voy a curar Sí Bien Me he cargado a Mercy Vale Vale, 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 vale Están arriba, ¿verdad? Vale Vale Vale, no No, no, no Error, error Andrés Error La scatter podría haber llegado un pelín antes Error porque es un antitanque Es básicamente Y he ido contra él de cara ¿Por qué? Porque Soy así Tengo la ulti Buah El problema de Orisa es que tarda mucho en llegar hasta la zona Pero bueno Hay que intentar que si lo pillan sean tiempo extra Nos están pillando Vale Llega Llega por ahí Ven ¿Está este ahí? Vale Está muerto Necesito Necesito, no Ulti Todo Buf Estaba Estaba yo solo 40 segundos Segundo Y ya está Una diva con ulti Es lo único que podría parar eso Ah, pues vamos para arriba Está ahí Ha puesto ya la barrera No la tiene ¿En el objetivo? Buah Imposible Vale En vez de a esta Me voy a poner Un mono No No Esta Es que necesitamos el escudo de esta y la ametralladora Vale No, no Para mí Para mí Vale Ahí detrás Buah Buenísima ¿Hay un mono? O sea, ¿hay un ceniata? Buah Perfecto Vale A ver Por aquí Vale Voy a subir para arriba A ver Que se cuece Por aquella zona Nada, nada, nada Es muy lenta Disparando y moviéndose Como para cargarme ese Uff Sí Habría que ir 3-19 Bueno Ha puesto la barrera Vale 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 O se vuelve Bien Está muerto, está muerto Está muerto, buenísima Vale, un, dos, tres y ya Ah, mierda La ha tirado, la ha tirado Bueno, cinco con las dos Vale, bien, bueno, merci Ah, no, merci, digo merci No, 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 no No puede ser ¿Un minuto? Vale, tenemos cuatro minutos Para mejorar lo que han hecho ellos Vale, bueno Podemos ganar Deberíamos ganar Tenemos cuatro veces el tiempo que tienen ellos Defensa Otra vez Vale, llevamos Bueno, llevamos a Doomfist Vale, bien, bien, bien No, bueno Es que una farra estaría guay Pero bueno Dos tanques Dos de defensa Vale Si vamos arriba Y podemos Si podemos aguantar el primer embate Si me podría ir al mono Pero no lo sé llevar Tengo que jugar Estoy jugando solo los Rankeds Y debería jugar alguna Así un poco más Una de las normales Para ir probando personajes No Esto mola porque De repente te quedas sin sonido aquí Uy Vale, igual Quizá debería volver Vale, bien Está el gordo aquí El enano allá Tracer y el otro para dar por culo Si matamos Esa, esa, esa Esa, esa Esa Hay que matarla Ey, ey, ey Que están en el punto Vale, bien, 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 bien Uff Vale, nada Estaba diva O sea, estaba diva Estaba Mercy detrás Curándolo Hay que cargarse A Mercy Tres Dos Uno No Hay que matarlos Hay que matarlos No, 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 no Es imposible Dios No No Madre mía Pues nada Y les han dado ¿Cuántos minutos? Ah, no Vale, vale ¿Cómo? Buah Espérate Espérate que aún nos ganan Espera Vamos Menos mal Pero el problema es que ahora tenemos cuatro minutos Madre mía Cuatro minutos para entrar y matarlos a todos Me voy a pillar a Hanzo No quiero empatar Teníamos esto ganado Voy a pillarme a Hanzo Que se pille otro tanque y sanador ahora Vale, no llevamos ni tanque ni sanador Esa es la primera vez que llevo Hanzo en esto, creo, ahora Hayan pillado a Reinhardt, bien Y el gordo Bueno Esta es larguita, eh Vamos a ver Vamos a entrar por aquí, por el lateral Vale, están todos arriba Ah, no Están todos en aquel lateral, vale Bueno, yo entraré por este Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y ya Debería poder subir ahí Vale Por aquí ¿Por ahí puedo entrar? No No hay nadie ahí Bueno, están todos ahí Dos Uno Vamos Bien Uf Me siento renovado No resistáis Me cago en los escudos De las narices Hay que cargarse Esa De hecho Nos está ganando la partida Mercy Veo una torreta Ve lo que está ocurriendo Buah Yしょ No Ahora L Lo Lo Sone En Si Ha Sine En 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 De De Un Lo 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 ¡Viva online! Fusión nuclear ¡Buah! Pues nada Junkrat Madre mía La teníamos ganada Bueno Así estáis viendo Cómo se defiende Y antes habéis visto Cómo no se defiende Es que no puedo Yo no puedo entrar Ahí No No, 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 no Pues nada Palmamos Ya wey Ha sido Lo que tenía que ser Simplemente Estábamos jugando Como el culo Ellos Han jugado más en equipo Y nos han ganado O sea nosotros Estábamos jugando Cada uno por su lado Bueno Y Es que esa ulti Ha sido Perfecta Esa ulti Ha sido Perfectísima Bueno Para el enano Le vamos a dar Los puntitos Y nada Bueno A ver La verdad es que He jugado bastante mal En general Con Diva No he hecho nada Y con Hanzo Bueno Me he cargado a 8 Que Para lo malo Que estaba haciendo No ha estado mal El problema es que No podía entrar Nada Pues las dos Perdidas hoy Mal sabor de boca La semana que viene más Y nada Esto ha sido todo Y eso Like favorito Os comentad Si queréis Y la semana que viene Más